Soy el doctor Carlos Fernando Gómez Rodríguez, soy especialista en epidemiología clínica. Tradicionalmente se conoce como enemigos silenciosos a las infecciones, que pueden ser de muchos tipos, infecciones virales, bacterianas, micosis, etc. En la casa generalmente encontramos bacterias que son del género gran positivas, que viven en superficies, que viven en los baños, sobre todo donde hay humedad, también las micosis, infecciones por hongos. Entonces todas las infecciones son un riesgo para la salud, obviamente. ¿De qué depende que una persona se infecte o no? De sus defensas. Entonces lo que tenemos que trabajar mucho es con tener un mejor sistema inmunológico. Las prevenimos con buenos hábitos y costumbres. Los hábitos y costumbres son algo que tenemos que hacer todos los días, por ejemplo el baño, por ejemplo el lavado de manos, frecuente, cuando se toquen o no se toquen algunas cosas, tenemos que lavar las manos. La recomendación siempre es uso de jabón líquido, ya jabones en barra para el lavado de manos no se deben utilizar, entonces jabones líquidos y sobre todo también el baño con cambio de ropa, un calzado adecuado que no sea de plástico, de hule, porque genera mayor sudoración y hay riesgo de micosis. Higiene diario, por ejemplo las cocinas, hay que lavar con agua, jabón, obviamente cloro un poquito se puede utilizar para desinfectar trastes, utensilios de cocina y sobre todo la gente que es preparadora de alimentos o manejadora de alimentos debe tener higiene, uñas cortas y sobre todo su lavado de manos frecuente y mucha higiene en la preparación de alimentos. ¿Qué quiere decir? Tratar de evitar no tantos alimentos crudos pues, porque la cocción nos ayuda a eliminar bacterias. Claro, generalmente cuando se cocina alimentos a veces hay derrames de líquidos y eso hace que se generen biocapas, o sea, quedan residuos en las parrillas y eso nos genera infecciones. ¿Qué se recomienda? Si hay algún derrame de algún líquido que está hirviendo, caliente, etcétera, al final dejar enfriar y lavar, parrilla, estufa. ¿Cada cosa tiene que hacer esto? Pues diariamente, sería lo ideal, ¿verdad? Y obviamente los refrigeradores también, se dice que un alimento que no está bien cerrado herméticamente puede contaminarse en seis horas. Entonces la recomendación es no solamente refrigerar alimentos, tienen que ser en recipientes adecuados, porque eso genera vapores, humedad y también es altamente frecuente la presencia de micosis de hongos. Para la limpieza del hogar, bueno, lo que siempre hemos utilizado, jabones, de preferencia lavados manos, es jabón líquido. Para superficies puede ser jabones en polvo, no hay problema, pero siempre la combinación adecuada con cloro. Se dice que al 10% es suficiente para desinfectar aires y superficies. Que las habitaciones tengan buena ventilación, muy buena iluminación y porque la iluminación tiene rayos ultravioleta y no se esteriliza la habitación. Habitaciones oscuras generalmente son húmedas y generan infecciones. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Que la cama obviamente se tiene que sacudir, se tiene que tender todos los días, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el cambio de sábanas que sea no más de tres días, porque si no genera infecciones de la cama.